Where are you scared? No, a los jubilados no también. Pero excelente porque hay que ponerle onda a Lía, porque si uno se arranca con la cuestión negativa, ¿qué nos queda para las 8 de la noche? Es porque todavía no fuiste a la ANSES. Claro. Porque estás acá y todavía no... ¿Cómo viene este 2019 para los jubilados? Viene movido, viene complicado, vemos desde el estudio, estamos viendo que el Estado Nacional está teniendo una clara política al recorte, al acceso a los beneficios, porque cada vez ponen un poco más de traba, un poco más de traba, y uno lo ve en el trámite puntual que le piden esto, le piden lo otro, le piden lo otro, cuando antes no se pedían tantas cuestiones. Entonces ese es un mensaje, eso es un mensaje. Bueno, lo último fue la modificación a la ley, a la PUAM, la famosa PUAM de Macri, que fue, digamos, modificada a través de la ley de presupuesto en diciembre, que no sé si mucha gente lo sabe, pero ahí pusieron, digamos, una valla más al acceso, porque ahora antes, por ejemplo, para acceder a la PUAM, simplemente el hombre y la mujer tenían que tener 65 años y no tener otro beneficio. Podían trabajar, podían tener su kiosquito, ser monotributistas, qué sé yo, con lo cual tenían otro ingreso. A través de la modificación, en diciembre, a través de la modificación de una ley de presupuesto, imagínense, pusieron un requisito más que es que no tiene que tener nada, nada, no puede tener ningún otro ingreso extra, con lo cual esta persona, digamos, solamente puede obtener la pensión universal al adulto mayor y nada más. ¿Y de cuánto es? El 80% de la mínima, hoy la mínima son 10.100 pesos, o sea, 8.000 pesos. 8.000 pesos. Claro, pero antes esa persona podía seguir trabajando y cobraba lo que estaba trabajando, más la PUAM, y seguía aportando al sistema. A través de esta modificación, no. Bueno, son detalles que surgieron en esta charla, porque no era lo que traía preparado para el día de hoy. Sí, lo que pasa como para abrir el programa de lo que se viene para el 2019. Esto es dinámico, todos los días cambia, y lamentablemente vemos que el Estado, en vez de proteger a nuestros jubilados, que son los que pusieron el lomo, vamos a decirlo, en su juventud, siempre, digamos, atentan contra los sectores más débiles. Eso, por lo menos, mi visión, mi humilde visión. ¿Y qué pasa con los jubilados y el pago de ganancias? Bueno, eso es lo que venía hoy a conversar con ustedes. Porque son varios los sectores que se terminan viendo afectados, en definitiva. Exactamente. En realidad la ley de impuestos a las ganancias afecta no tan solo a los jubilados de ANSES, sino a cualquier jubilado, porque la ley 2628, en el artículo 79, inciso 4, dice que es ganancia lo que uno percibe por una jubilación. O sea, estamos complicados si entendemos que la jubilación es una ganancia. Exactamente. En realidad la jubilación es una devolución de lo que yo aporté estando en actividad. El ahorro forzoso que uno hizo trabajando. Exactamente para después no trabajar y tenemos una devolución que no es, digamos, en Estado Nacional, no es siquiera cercano a lo que cobraba en actividad. Perdón, ese término lo aprendí a ustedes, así que no se van a enojar. Abro paréntesis y cierro paréntesis. En ese paréntesis pongo. Esa persona que hoy, que es jubilado y que supuestamente pagaría un... Le retienen. Le retienen ganancias. Le retienen. ¿Existía ya el impuesto a las ganancias cuando esa persona trabajaba? Estoy hablando de 20 o 30 años atrás. O sea que esa persona pagó ya un impuesto a las ganancias en actividad. En actividad es dos imposición. Y ahora... Bien, César. ¡Vamos! ¡Enganché una! No, porque está pagando doble. Hay una doble imposición porque en realidad, vos imagínate que siempre el impuesto a las ganancias, si vos, digamos, percibís más del mínimo no imponible, te retienen, ¿no? Claro. Y después te jubilás, que te jubilás con menos de eso y te siguen reteniendo. O sea, es una cosa media complicada. Acá en Entre Ríos tenemos, gracias a Dios, el juzgado federal les dio el brazo y la razón a los jubilados en primera instancia, el doctor Río, el doctor Alonso. Luego la Cámara confirma esos fallos, el fallo más rimbombante, vamos a decirlo así, es el fallo del doctor Cuesta, que es un colega que trabajó en relación de dependencia, que decide iniciar su propio peregrinar en el juzgado para que no le retengan más ganancias, porque él pagó estando en actividad también. Entonces, pero el gran tema siempre, 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 donde recae es la Corte, que en realidad todo se apela hasta la última instancia, la instancia superior, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dentro de su agenda puso para este martes 26, saca la sentencia que va a decir si le da la razón a los jubilados y no hay que retener más ganancias, o si la ganancia está bien impuesta. El impuesto a las ganancias. El martes que viene, definitivamente se va a saber. No es menor el tema, porque ya dijeron qué fallo van a tratar, que es el fallo García, que es un fallo que viene de Concepción del Uruguay, del juzgado federal de allá, que lo resolvió la Cámara de acá, recordemos que juzgados hay en Concepción del Uruguay y en Paraná, pero la Cámara está en Paraná, o sea que tiene el mismo tratamiento que el fallo Cuesta, y bueno, decidieron ese, y no todos los otros, tenemos muchos, digamos, fallos de Cámara, yo tengo varios, que estamos esperando la resolución de la Corte, todos los tenemos en la Corte, y que esto va a ser un enigma que se va a dilucidar el martes 20. Pero el jubilado es el que no puede esperar más. No puede esperar más. Vos imaginate que vos trabajaste toda tu vida, estás esperando, y de repente te jubilas y te siguen reteniendo ganancias. Una locura. No es un problema de ANSES ni de la caja de jubilaciones, que son agentes de retención, yo quiero aclarar. El agente de retención es una orden que le da la AFIP, el Estado Nacional, dice, usted tiene que retener los sueldos o las jubilaciones de más de tanta plata. Ellos son agentes de retención, no se quedan con nada. Ellos cumplen una orden en realidad. O sea, te retengo y se lo mando a AFIP. En realidad acá, el agente recaudador, que es diferente, es AFIP. Por eso las demandas, yo por lo propio, lo he entablado contra AFIP y contra el Estado Nacional para que determinen que ese artículo e inciso de la ley de impuestos a las ganancias es inconstitucional. Claro. Ahora, hay un tema, chicos, que es importante, porque el fallo va a marcar para qué lado vamos, ¿no? Pero ese fallo es vinculante para la señora García. ¿Qué quiere decir? Todos los demás que le vienen haciendo retención, por más que salga bien en el fallo García y la Corte haya dicho, señora García, usted no le tienen que retener más, a ella no le van a retener más. Vinculante significa que no es, en términos jurídicos y hablando un poquito más técnico, no es erga omnis, no es aplicable a todos. Cada uno va a tener que iniciar su peregrinar y hacer el reclamo para que le dejen de descontar en caso. Y esperemos que esta Corte decida a favor de los jubilados, por favor. Hay mensajes que están llegando. Mensajes que ustedes pueden hacer directamente al estudio Fishback a través del WhatsApp que aparece aquí abajo. Y mensajes que nos pueden hacer ahora para que la doctora lo conteste directamente aquí en el programa. Los mensajes para el programa al 343-505-4874. Va llegando una consulta para la doctora Fishback. Soy docente, 50 años y 19 de antigüedad. ¿Puedo comprar los años de servicio para jubilarme? Pregunta. 50, 19 de antigüedad, 50 años. Bueno, acá tenemos un tema. Como siempre digo, yo puedo contestar una cuestión teórica. Siempre me gusta ver el caso puntual, concreto. Se puede, actualmente se sigue podiendo comprar años. Tenemos más restricciones, vuelvo a decir. Está la posibilidad, pero en el caso concreto hay que ver. Porque si la docente es frente directo a alumno, no, sí. Tenemos un régimen especial. Pero a lo que es la pregunta, si puede comprar años, sí. Y siempre y cuando cumpla con las condiciones para la compra de años, que no es menor, que es tener algún título habilitante, que me justifique la actividad que yo estoy diciendo que compro años. Por ejemplo, si yo digo que yo era peluquera en el año 75, tengo que tener algún título de que yo era pinkie. Claro que estudiaste. Que estudié y de ahí en adelante pruebas de que, digamos, ejercí esa actividad para comprar relativos a esa actividad. Puse lo de peluquera, pero me salió. Sí, sí, sí. Me voy a dar un ejemplo. Buen día, chicos. Quisiera preguntarle a la señora. Mi marido hace tres años que está esperando la reparación histórica. Y nunca le llegó. Todavía le puede tocar. Él nunca hizo juicio, pero le llegó la pertenencia. Que le pertenecía. Que le pertenecía, perdón. Hace tres años que está esperando. Gracias a ver si ella puede orientarme. Bueno, acá tenemos reparación histórica. Un mundo importante. ¿Cuál es el tema con reparación histórica? Hay muchos jubilados que se han quedado con el cartelito esperando porque su caso es complejo y se está analizando. Entonces no te dicen ni que no te corresponden ni le hacen un ofrecimiento. En esos casos, en todo caso, vaya la redundancia, yo soy partidaria de presentar una nota en ANSES a los fines de que se eleve. Porque todo esto es reparación histórica, se maneja todo a través de Buenos Aires. Es como un universo paralelo, vamos a decirlo así. Solicitando que le ofrezcan algún tipo de reparación porque su caso se está analizando y hasta cuándo. La ley vence ahora el 23 de julio del 2019. Y fíjate, acá Estela lo que dice, soy pensionada y solicité ANSES si me corresponde la reparación histórica o no y no recibí respuesta. ¿Qué debo hacer? El tema es seguir insistiendo y si no, olvidarse de su ofrecimiento y encarar una aventura jurídica si le corresponde un reajuste a través de lo que son los juicios de reajuste. Lamentablemente es así porque tampoco se garantiza que a través de un ofrecimiento y si le ofrecen 200 pesos y estuvo esperando tanto tiempo y le correspondía más. Hay mucha gente que se ha quedado esperando, mucha gente. Soy monotributista, si soy monotributista por cuidados domiciliarios y me jubilo, ¿puedo seguir trabajando igual? Si soy monotributista por cuidados domiciliarios y me jubilo. ¿Puedo seguir trabajando? Sí, sí, por supuesto. Claro. Sí, sí, a ver, cualquier régimen común en ANSES, o sea, régimen nacional, ¿sí? Y uno se jubila a los 65 con 30 años de aporte del hombre o a los 60 con 30 años de aporte de la mujer, o sea, régimen común, no estamos en un régimen especial. Régimen común, uno puede jubilarse, percibir su jubilación, seguir trabajando tanto en relación de dependencia o como autónomo, no hay incompatibilidad con eso. Quiero saber si puedo comprar años, tengo 18 aportes, 18 años y picos de aporte en el CGE y algo también en el salud. ¿Podría jubilarme? Bueno, habría que ver, en ese caso puntual, habría que ver exactamente el caso, pero vuelvo, reitero a la pregunta anterior, sí podría comprar, sí podría comprar. Y cuando uno compra o se inscribe como monotributista para cubrir lo que le falta, hay que tener mucho cuidado. Ah, para comprar tengo que... No, son dos cosas diferentes. Comprar una cosa, inscribirme porque me falta, hay que tener en cuenta de no arruinar la futura jubilación, si uno puede optar por la caja de jubilaciones, que yo siempre soy defensora, la ultranza de la caja de jubilaciones de la provincia, o si muero en ANCESA. Claro, claro. ¿Cuál es la modalidad para comprar esos años? La modalidad. ¿Cómo compras? Bien. ¿Lo pagás? ¿Te lo financian? Bueno, ahora vuelvo con el tema de los... Digamos, esto parece una carrera con obstáculos, cada vez más obstáculos. Todo lo que te preguntamos es complicado. No, no, no. Obstáculos son los que impone cada vez más... Exacto. Digamos, antes uno iba hacia lo que se llama el SICAM con un profesional de la materia, un abogado previsionalista, lo posible por favor, mandaba el plan, compraba, pagaba, pedía el turno de reconocimiento de servicio, llegaba a todas las pruebas, todo pago, listo. A partir de abril del año pasado nos impusieron, les impusieron, perdón, a las personas que quieren comprar a través de la moratoria, pasar un socio económico. ¿Por qué? No lo sabemos. No estaba la ley, el socio económico, la ley de moratoria, no existía ese requisito, en la 24.476, que es la vieja ley moratoria, que está vigente, pero ahora uno tiene que pasar el socio económico, que es un cruzamiento de datos entre AFIP y ANSES, y si uno tiene... Claro, por eso te digo. Pobre gente. Si uno tiene, qué sé yo, tarjetas de crédito que tuvo mucho consumo, qué sé yo, y no pasa el socio económico, no puede comprar, con lo cual es un tema. Primero hay que pasar el socio económico, después comprar, después llevar pruebas, y después que ANSES le reconozca eso para llevar a la provincia. ¿Cuánto tiempo demanda todo eso? Cuando vos hablás, hay que hacer esto, esto, estamos hablando de semanas, de meses, seis meses, ocho, más o menos. ¿Y eso lo hacen ustedes? Sí. ¿Los abogados? Siempre todos los trámites lo puede hacer el, digamos, el futuro jubilado o el jubilado, todos los trámites son gratis, yo siempre lo aclaro. Ahora, las declaraciones juradas de ganancia también las puedo hacer yo, ahora no me quiero, digamos, meter en cuestiones que no sé y empeorar mi situación porque yo contrato un contador. Claro, exactamente. Cada cual es lo que sabe. Pero si es engorroso para vos como especialista en el tema, imaginate ir uno solo. Ah, por eso. Cada vez es una carrera con más obstáculos desde el Estado Nacional y por eso mi conclusión es que quieren ir recortando la mayor cantidad posible de nuevos beneficios. Exacto. O sea, es una conclusión mía. Sí, sí, sí. Hay una decisión. quiero consultarle a la doctora. Soy empleada en relación de dependencia doméstica, solo me hacen el aporte jubilatorio, no la obra social. Quisiera saber si esto tiene validez para el momento que llegue a jubilarme. ¿Qué comprobante me debe dar mi empleador? Bueno, acá tenemos el comprobante del 102. Primero, como relación de dependencia tendría que tener el aporte, sí, el recibo, el aporte jubilatorio va de la mano. No sé por qué habla de desglose entre obra social y aporte jubilatorio. Tiene que tener... Debe estar confundida, capaz que le pagan el monotributo y ella quiere que está en relación de dependencia. Sí, no sé, hay que ver. Pero ella, sí está, en relación de dependencia con servicio, con su actividad de servicio doméstico, tiene que tener, obviamente, su recibo de sueldo y tiene que tener también ART. Claro, por eso. Tiene que tener, porque hoy día es obligatorio, es un régimen diferente porque es menor el costo que se paga desde la patronal, digamos, pero eso le garantiza a la patronal que va a tener, digamos, no va a tener ningún problema si la persona se enferma y, digamos, al empleado también tiene un seguro. Y por otro lado tiene que tener aportes, los aportes previsionales no se pueden desglosar de los aportes a la seguridad social, o sea, a la seguridad social. Entonces, ahí hay que ver si le están haciendo los aportes jubilatorios que van de la mano de la obra social. Por ahí lo que ella no sabe es qué obra social tiene, porque nunca hizo el alta en la obra social, porque por ahí la persona uno hace, les pagan, pero la persona al tercer mes tiene que ir a la obra social a darse de alta. Hay mucha gente que no se da de alta. Que no sabe. Claro que no se sabe. Por los tres recibo, los tres primeros recibos, que es el periodo de carencia que uno tiene, vamos a decirlo así, va a la obra social que él le dio la patronal, que le inscribió, que le dio de alta y tiene que, esa obra social, tomarle todos los datos y darle un número de afiliado y empezar a gozar de las prestaciones de la obra social. Claro. Pero hay que darse de alta. Pero hay que darse de alta. Atención, claro. No se sabe. Claro, exacto. A ver, dos preguntas las hacemos acá. Tengo un juicio que hace tres años tiene sentencia firme y ANSES no me lo paga. ¿Por qué? ¿A partir de qué monto se paga ese impuesto? Entiendo que es el de impuesto a las ganancias. Soy Jorge de Paraná. Son dos preguntas distintas. La primera... Respondo la de abajo. Si es jubilado de ANSES es a partir de los seis haberes mínimos. Hoy está en 64.240, me parece que es. A partir de ahí para arriba le van a retener ganancias. Ahora, si esta persona tiene una jubilación y tiene otro ingreso, se suman las dos. No es por beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Claro, se suman las dos. Yo tengo una mínima y tengo una pensión que es elevada, me suman las dos y si las dos suman es lo que... porque es ganancia total de la persona. Claro, exacto. ¿Sí? Y lo otro era... Tres años que tiene sentencia y ANSES no se lo paga. Bueno, a ver, una cosa es tener una sentencia firme y otra cosa... Luego de la sentencia firme que es una instancia judicial, ANSES hay que hacer un trámite administrativo. Vuelta el trámite administrativo en ANSES solicitando le paguen lo que el juez dijo que le debía. Ah, por eso. Y no sé si está hecho eso. Quizás falta el trámite administrativo. Si no está hecho eso... ¿Por qué antes dijiste que ANSES era solamente quien ejercía la retención y ahora es ANSES quien tiene que pagar? No, pero estamos hablando de un juicio. De otra cosa. Lo otro era impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias y un impuesto. Claro, está bien. El juicio es el reajuste de lo que le está pagando mal a ese jubilado que son los fallos Badaro, Elis... Y ahí sí es la propia ANSES. No, ahí sí es ANSES porque ANSES le debe la plata al jubilado que nunca le pagó o que le está pagando mal y hay una diferencia. Cuando termina la sentencia el juez tiene que sacar una orden que dice señor ANSES pague. Para que salga eso sale a través de un oficio se desglosa los expedientes administrativos que están en el expediente judicial se van a ANSES Paraná, por ejemplo en calle Ramírez que está en la parte de legales se forma un expediente administrativo que se llama de sentencias judiciales y se manda a Buenos Aires. Acá no se liquida nada, chicos. O sea seremos un país federal pero realmente quizás le esté faltando ese trámite. Hola, buen día yo tengo 61 años nunca hice aportes y quisiera saber cómo puedo hacer para acceder a una jubilación ya que antes con Cristina podíamos jubilarnos sin aportes. La jubilación de Cristina que le decían. Sí, ahí hay un error. Primero no fue de Cristina fue de su esposo de Néstor es más vieja la ley la 24-476 y con relación a eso siguen vigentes las moratorias el tema está en que la persona de 60 primero no sé si es 61 años pero es hombre o mujer ah, no sabemos primero no sé si es hombre o mujer y segundo siguen vigentes las moratorias no es que está mal lo que pasa es que las moratorias permite comprar Jorge me parece que Jorge dice porque viene desde arriba sí, puede ser ah, bueno Jorge te jubilás a los 65 con lo cual ya a los 61 no te podés jubilar en caso que sea mujer en caso que sea mujer ¿existe la posibilidad todavía de jubilarse sin ningún tipo de aporte? existe dependiendo de la edad pero ¿por qué? porque la ley moratoria te pone un punto un corte al 93 la primera ley moratoria y la que vence ahora en julio es hasta el 2003 entonces vos ¿qué pasa? tenés que entre que vos cumplites tus 18 años y el 2003 tenés que tener los 30 años para comprar a través todo de moratoria si no los tenés no los tenés pero no es un problema de Cristina, Néstor, Macri o quien fuera quien fuera no ese es el problema el problema es que la moratoria te corta la posibilidad de comprar más años entonces por ejemplo una persona que sus 18 años los cumple en el 75 tenemos 85 95 2005 los 30 años no los compra ¿por qué? porque le faltan dos porque si la ley moratoria te permite comprar hasta el 2003 te compras 28 años y la ley te exige 30 para jubilarte te compras digamos te compras sin aporte porque en realidad es ya los hiciste comprarlos a través de la moratoria o sea sin aporte pero compras 28 y si la ley te exige 30 hay dos años que de dónde lo sacamos que ese es el tema siempre va esta pregunta por la gente más joven que va queriendo acceder a beneficios la gente que hoy día tiene 70 años claramente puede acceder al beneficio sin aporte el problema es la nueva generación de hoy una mujer de 60 años no puede acceder al beneficio si no tiene aportes luego del año 2003 porque no le alcanza el periodo entre sus 18 años y el 2003 a cubrir los 30 hola tengo 57 años cumple 58 en junio tengo 23 años de aporte monotributo tengo un comercio que me conviene hacer gracias bien tiene comercio primero si es mujer va a tener que seguir a 58 23 años de aporte bien primero hay que ver esos 23 años de aporte dónde están si es reciente o es antiguo por el tema justamente de la compra es muy técnico todo esto por Dios primero tiene que seguir trabajando y aportando hasta los 60 si es mujer y hasta los 65 si es hombre y ahí en el momento yo diría tipo 6 meses antes de cumplir la edad jubilatoria consultar con un abogado previsionalista a ver si puede comprar lo que le falta porque si tiene 23 años más 2, 25 le van a faltar 5 en el caso de que sea mujer ¿me siguen? si, si bien entonces si le faltan 5 hay que ver si esos 5 tiene la posibilidad de comprarlo con la vieja moratoria que no vence la nueva moratoria le vence ahora el 23 de julio y el que no se acogió imagino la gente en su casa eso es lo que nuestra cara de preocupación porque imaginamos a la gente en su casa entender diciendo hoy cuántos años tengo cuánto hice y que se vuelve loca pero con cuesta razón si es mujer esta persona de 57 años está bien que haga la consulta a esta edad a los 55 tiene que ir viendo su preparación digamos para acceder a un beneficio a los 60 si es mujer si no el hombre al tipo a los 60 a ver salvo que sepamos que no tiene nada de nada de nada que esta persona bueno está buena la consulta porque tiene 23 años de aporte claro pero la persona que no tiene nada de nada que empieza a consultar cuando es joven a ver cómo puede empezar a aportar a ver empezar a aportar también significa sacar plata del bolsillo y hoy día la situación está bien como para ¿qué hacemos? ¿compramos leche o aportamos? exacto perdón no la está muy complicada la situación entonces uno bueno y después llegado el momento se lamenta pero bueno es lo que se pudo hacer también Carolina te queremos agradecer como siempre hay un montón de mensajes que llegaron hay un montón de temas que también quedamos todos los mensajes que llegaron y no pudimos leer aquí para que la doctora los responda se los van a responder vía whatsapp porque todo esto va al estudio Fisbach y desde ahí les van a ir respondiendo las inquietudes para la próxima es como sabemos como nos damos cuenta si nos están aportando como podemos averiguar simple si yo para la próxima pero te lo contesto ahora con la clave de la seguridad social en caso de ser nacional que es la mayoría de los casos con la clave de la seguridad social de la persona que siempre digo que es de la persona uno entra todos los meses y ve si tiene el aporte es fácil Carolina un placer tenerte de vuelta en la media mañana muchas gracias muchísimas gracias yo Chau 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 Chau